El 22 de noviembre del 2004, a mediodía, el departamento de policía de la ciudad de Plano, en Texas, recibió una llamada. Era de una guardería llamada Children's World Learning Center, quienes informaron que había un posible crimen en la casa de Dina Schlosser. Les dijeron que dentro de la casa había una mujer con severos problemas mentales y una bebé de menos de un año. El asunto sonaba serio, así que las autoridades acudieron al domicilio y al entrar se encontraron con una escena tan dantesca como perturbadora. Dina Schlosser, de alrededor de 35 años, estaba sentada en la sala, con una herida en el brazo, tarareando canciones cristianas y sosteniendo una Biblia con las manos cubiertas de sangre. La mujer saludó cortesmente a los oficiales, quienes aún no tenían idea de que estaban a punto de descubrir el cadáver sin brazos de una bebé de 11 meses. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Te saludo con mucho gusto una semana más. Espero que te encuentres bien, y si no, tal vez un poco de horror te ayude a distraerte. Me emociona comentarte que en las últimas semanas la audiencia de este podcast ha crecido notoriamente. Te agradezco profundamente por ser parte del público que me escucha. Honestamente no esperaba que este nivel de alcance llegara tan rápido. Tu apoyo a este proyecto es de suma importancia. Y lo entiendo, caigo mucho en la repetición diciendo lo mismo una y otra vez cada episodio. Pero no son palabras vacías cuando te digo que ayudas mucho cuando calificas el podcast con 5 estrellas y lo compartes. Aunque no lo parezca, esas pequeñas acciones hacen la diferencia. Piensa que hay muchas personas como tú que están esperando encontrarse con contenido como este. Date una vuelta por mi canal de YouTube. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y activa las notificaciones. Si quieres que estemos más cerca, puedes seguirme en mis perfiles de Instagram y TikTok. Los enlaces están en la descripción. Las opiniones acerca de la religión suelen ser tan diversas como contrastantes, habiendo una enorme variedad de estas de extremo a extremo. Si bien es verdad que muchas religiones tienen programas que realizan actividades que buscan hacerle un bien al mundo, habría que ponerse a evaluar si esas buenas acciones compensan los terribles males que han ocasionado a lo largo de la historia. Desde un punto de vista completamente neutral, prácticamente cualquier religión no ha logrado más que dividir, polarizar y fragmentarnos como humanidad. Pero por supuesto, eso es solo una cara de la moneda. Además, aquí no estamos para ponernos políticos o para debatir estas cosas. Pero sabes que cuando menos, me gusta invitarte a la reflexión. El siguiente caso conmocionó a gran parte de Estados Unidos en su momento, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Dina Leitner nació en el año de 1969 en la ciudad de Nueva York, hija única de sus padres Connie y Bob Leitner. Su vida estaría envuelta en dificultades desde una edad muy temprana. Sus padres se divorciaron cuando tenía cinco años, lo que le afectó bastante durante su infancia. Una de las cosas que la pequeña Dina más disfrutaba hacer era viajar con sus abuelos por el país. Sin embargo, en uno de estos viajes harían un descubrimiento devastador. De vacaciones en el Caribe, Dina, de entonces ocho años, se encontraba con su familia en una tienda de regalos, probándose sombreros. Pero tanto ella como sus abuelos notaron que ningún sombrero parecía embonarle bien. Todos eran demasiado pequeños, inclusive los de talla adulta. Sería entonces que, luego de una visita al médico, le diagnosticaron hidrocefalia, una enfermedad que ocurre cuando hay un exceso de líquido cefalorraquidio en el cráneo. Esta sustancia es importante para proteger nuestro cerebro de golpes. Sin embargo, cuando hay demasiada, ejerce una presión severa y puede ser muy perjudicial. La hidrocefalia puede ocasionar desde migrañas constantes hasta un crecimiento anormal de la cabeza, que viene acompañado de cosas como impedimentos mentales, psicosis, depresión y, de no ser tratada, la muerte. Durante los próximos cinco años, Dina sería sometida a un total de ocho operaciones, en las que le fueron implantadas unas cosas conocidas como derivaciones. Las derivaciones tenían la función de drenar el líquido en su cráneo y se encontraban en su cerebro, corazón y abdomen. Estos procedimientos requerían que Dina tuviera la cabeza rapada, lo que le trajo crueles burlas por parte de sus compañeros de escuela. Por esos días, su madre volvió a casarse y ella, Dina y su nuevo padrastro se mudaron a Houston. A pesar de las burlas y el rechazo, Dina se mantuvo positiva, se unió a la banda de su escuela donde tocaba la flauta y, en el año de 1987, se graduó de la preparatoria Kingwood en Houston. Luego de eso, entró a estudiar psicología en el Marist College de Poughkeepsie, en Nueva York, una universidad religiosa fundada por la familia Marista. Para entonces, su madre se había divorciado de nuevo y ahora residía en Chicago. En la universidad, Dina conoció a John Schlosser, quien estaba supuestamente estudiando ciencias en computación. De acuerdo con la historia, le tomó cerca de un año a John reunir el valor para invitar a salir a Dina, y cuando por fin lo hizo, la chica aceptó y comenzaron una relación. Prontamente, aún siendo estudiantes, se casaron en 1991. Dina se graduó el año siguiente, 1992. Sin embargo, se sabría que John nunca entraba a clases, gastaba su dinero en otras cosas e incluso montó una fiesta de graduación falsa para sus familiares. Él nunca se graduó. Pero en fin, el joven matrimonio comenzó a tener problemas casi de inmediato, principalmente financieros. Ninguno duraba mucho en ningún empleo. Dina trabajó en atención a clientes para la empresa Visa, pero renunció argumentando que no le gustaba el maltrato que recibía por teléfono. Posteriormente, trabajó en un asilo para ancianos, empleo que también abandonó, diciendo que le era muy difícil lidiar con las personas mayores. John, por su parte, rechazaba varias ofertas de empleo por considerarlas muy poco para él. Era verdad que tenía interés y talento para la computación, pero no estaba calificado para los puestos a los que aspiraba. Por esos años, la pareja vivió en una pequeña casa que Bob, el padre biológico de Dina, les ayudó a conseguir. El matrimonio trataba de concebir un hijo, pero sin éxito. De hecho, en ese periodo, Dina tuvo tres abortos espontáneos. No sería sino hasta 1995 que nacería su primera hija, a quien llamaron Brianna, y dos años después, en 1997, tuvieron otra niña, Kelsey. Luego de ambos embarazos, Dina sufrió depresión posparto, condición para la que se aplicaba, pero abandonaba el tratamiento en el momento que comenzaba a sentirse mejor. En el año 2000, John recibió una oferta de empleo bastante prometedora en Fort Worth, Texas, donde ganaría una cantidad de seis cifras, así que la familia se mudó para allá. Compraron una casa de gran tamaño, donde Dina se quedaba a cuidar de sus hijas, mientras John se iba a trabajar. Se habían convertido en una familia tradicional de ensueño. Sin embargo, los buenos tiempos no iban a durar para siempre. Por esos días, la pareja tuvo contacto con una religión, por no llamarla culto, llamada The Water of Life, el agua de vida. Su congregación más cercana estaba en Plano, Texas, a unos 160 kilómetros de Fort Worth, y era presidida por un tipo llamado Doyle Davidson. Podría hacer un episodio entero acerca de esta religión, tanto como de los escándalos de Davidson, pero será en otra ocasión. Por ahora, esto es lo que debes saber. The Water of Life es una organización religiosa con presencia en varios países. Doyle Davidson solía tener un programa de televisión en el que se abordaban temas pertinentes a sus creencias. Ya sabes, el típico programa religioso en un foro con varios mensajes, público, música en vivo, plegarias colectivas, etc. Doyle Davidson decía ser un profeta contactado por Dios, y entre sus delirios revelaba que tenía un evidente odio hacia las mujeres. Según él, todas las enfermedades eran causadas por brujería, y que ésta era ocasionada por Jezabel, el personaje bíblico, la princesa que implementó la adoración a Baal y fue condenada a muerte, siendo arrojada del balcón de su palacio. Pues bien, según Doyle, Jezabel se había instalado en Plano, Texas, donde tenía una fuerte influencia en las mujeres. Toda aquella esposa que cuestionara en lo más mínimo a su esposo estaba poseída por ella. Existen varios videos en YouTube donde las actividades de esta organización están documentadas. Te recomiendo buscarlos. Dina y John comenzaron a asistir a las reuniones de El Agua de la Vida. Conducían los 160 kilómetros para llegar hasta allá, y a veces, las reuniones no terminaban sino hasta pasadas las 10 de la noche. Las pequeñas Brianna y Kelsey tenían que soportar estos desvelos, muchas veces yéndose a dormir sin cenar. Asistían hasta dos o tres veces a la semana. Dina comenzó a desarrollar una muy enferma obsesión con esta iglesia, y particularmente con Doyle Davidson. Esta obsesión sería el comienzo de un precipitado descenso a la locura que tuvo un desenlace de lo más trágico. Al poco tiempo de haberse mudado a Fort Worth, John abandonó su trabajo para iniciar su propio negocio de consultoría. Como te podrás imaginar, reemplazar un empleo estable que le pagaba muy bien, por lo que perfectamente pudo haber sido un capricho, fue un grave error. Y es que John no tenía los conocimientos, ni las capacidades, ni la voluntad de aprender todo lo que necesitaba para convertirse en el empresario que tanto deseaba. Entonces, la familia rápidamente se sumergió en un mar de deudas y problemas económicos. Su devoción hacia la iglesia, sin embargo, permaneció intacta, algo que fue notado por Connie, la madre de Dina, durante una de sus visitas. Connie escuchaba la forma en la que su hija se expresaba del pastor Doyle, así como verlos abandonar la casa en numerosas ocasiones a la semana para asistir a la iglesia. Connie le dijo a Dina que no era buena idea que sus hijas, Brianna ya en edad de ir a la escuela por cierto, estuvieran desvelándose tanto por asistir a esas reuniones. Menos aún si por salir tan tarde, las niñas se iban a la cama varias noches a la semana sin haber cenado. A esto, Dina le dejó claro a su madre que ella no hacía más que lo que Dios esperaba que hiciera. En una ocasión, también durante una visita de Connie, esta notó que Brianna estaba tosiendo, parecía estar enferma. Como toda abuela cariñosa, Connie se acercó a la niña, y tras corroborar que parecía tener un resfriado, le dio un jarabe expectorante. Cuando Dina se enteró de esto, confrontó a su madre. Le dijo que ellos no utilizaban medicinas, únicamente plegarias para cualquier enfermedad. Y es que su religión propone que toda enfermedad es brujería, y que los medicamentos nada pueden hacer para contrarrestarla. Únicamente la oración se reconoce como método de sanación. Connie entonces comenzó a sentir curiosidad, y acompañó a la familia a plano, a una de las reuniones de su congregación. Ahí conoció al famoso padre Doyle. Connie sufría de Parkinson, y Dina la llevó con Doyle para que éste la sanara. El hombre de unos 70 años entonces puso las manos en la cabeza de la mujer y la bendijo, asegurándole que su enfermedad se había ido. La siguiente anécdota nunca ha sido confirmada de manera oficial, y cuenta con varios detalles inconclusos. Pero el caso es que supuestamente, luego de esa visita a la iglesia, Dina sacó la medicina para el Parkinson del bolso de su madre, sin que ella se diera cuenta. Estaba convencida de que Connie estaba curada y no las necesitaría más. Luego de eso, la llevaron al aeropuerto, y se despidieron. Pero por supuesto, el Parkinson de Connie no estaba sanado en lo absoluto, y la mujer tuvo un ataque en la sala de espera. Sin que nadie lo notara, pasó ahí toda la noche, entre su propia orina y heces. Esta historia es poco creíble, ya que se sabe que las parálisis de Parkinson no se prolongan tanto tiempo. Sin mencionar que pasarían horas antes de que alguien notara a la mujer, en un aeropuerto concurrido y lleno de personas. En fin, los problemas económicos de la familia Schlosser terminaron por arruinarlos, y en el 2002 embargaron su casa. Se mudaron entonces a Plano, Texas. Se mantenían optimistas, ya que al menos estarían mucho más cerca de la iglesia, y del padre Doyle, con quien Dina tenía una relación cada vez más cercana. En la primavera del 2003, Dina quedó embarazada, y en enero del 2004, nació su tercer y última hija, a quien llamaron Maggie. El día siguiente del nacimiento, el cual por cierto fue en casa, ya que la pareja no contaba con seguro, John regresó del trabajo para encontrar a Dina en el baño, con las muñecas sangrando. La mujer le dijo que mientras leía la Biblia, notó que la palabra cortar parecía sobresalir de manera muy extraña de entre todas las demás, y ella lo interpretó como un mensaje de Dios, así que intentó cortarse las venas con unas tijeras. En lugar de llevarla a un médico, John se limitó a poner band-aids o curitas en las heridas de su esposa, clamando que dispondría todas sus plegarias para su bienestar. Pocos días después de eso, la gente del vecindario vio a Dina correr por las calles, gritando de manera histérica, siendo seguida en bicicleta por su hija Kelsey. No se sabe quién levantó el reporte, pero esta vez servicios infantiles se involucró, y cuando un agente se entrevistó con Dina, ésta le dijo que había salido corriendo ese día porque los personajes de la tele se reían de ella. Continuando con su relato, dijo que los personajes en cuestión eran los de la película La Sirenita, de Disney. Cuando eso ocurrió, la recién nacida Maggie estaba sola en su cuna y la hija mayor, Brianna, estaba en la escuela. Dina entonces fue llevada al hospital psiquiátrico Green Oak, donde fue diagnosticada con bipolaridad y depresión posparto. El psiquiatra le dijo que necesitaba ayuda urgente. Aunque ella deseaba el tratamiento, John se negó, diciendo que rezaría por ella y que el mejor lugar para su esposa era en casa con sus hijas. Sin embargo, los agentes de servicios infantiles les dijeron que Dina debía tomar el medicamento. De otro modo, no era buena idea que estuviera cerca de sus hijas y que los estarían visitando constantemente para supervisar la situación. Las medicinas tenían un efecto positivo en Dina, aunque tanto ella como su esposo lo atribuían más a las oraciones y a las constantes charlas con el padre Doyle. Tan pronto como las visitas de los agentes cesaron, en agosto del 2004, Dina abandonó el tratamiento. Esta vez, el deterioro fue peligrosamente rápido. Dina comenzó a hacer sonidos de animales e intentaba atacar a las personas. El 21 de noviembre del 2004, John regresó a su casa para encontrar a la pequeña Maggie vestida de blanco como una novia, y a su esposa diciendo que deseaba entregársela a Dios. A lo que realmente se refería era que quería que su hija se casara con el padre Doyle, un hombre, recordemos, de 72 años entonces, con un supuesto historial de acoso infantil ya conocido. John se sintió perturbado y furioso por esto, y azotó a Dina con una cuchara de madera en frente de sus hijas. Al día siguiente, el 22 de noviembre, todo parecía estar tranquilo. John fue a su trabajo y Brianna y Kelsey a la escuela. Dina se quedó sola con la pequeña Maggie. Durante varios días, la mujer había estado obsesionada con un pasaje de la Biblia, Mateo 5.30, el cual dice, Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Más o menos a las 11 de la mañana, John recibió una llamada en el trabajo. Era Dina. Lo único que dijo antes de colgar abruptamente fue, Lastimé a la bebé. Con cánticos cristianos de fondo, Dina había ido a la cocina y recogido un cuchillo. Luego fue a la cuna de su bebé de 11 meses y le cercenó ambos brazos. Posteriormente intentó cortarse los suyos. Sin embargo, se detuvo apenas sintió el filo rebanar demasiado profundo. Sin saber qué hacer, John se comunicó con Doyle, quien a su vez llamó a la guardería que mencionamos al principio, quienes hicieron el reporte a la policía. Dina estaba en su sala, tarareando tranquilamente. Los oficiales entonces fueron a la habitación donde encontraron a Maggie. Uno de ellos, David Telly, declaró, Tenía una apariencia grisácea como ceniza. No tenía brazos y había mucha sangre. Aunque Maggie fue trasladada al hospital, ya era muy, muy tarde. Tenía alrededor de 50 cortes en el rostro, señal de su lucha mientras su madre la mutilaba. Dina fue arrestada y los oficiales dijeron que en la comisaría se la pasó repitiendo esta frase. Gracias Jesús, gracias Señor. Dina declaró durante una evaluación que había visto una noticia en la televisión en la que un león había desmembrado a un niño, lo que ella interpretó como una señal del apocalipsis. Dijo que escuchó la voz de Dios, diciéndole que un demonio llamado Jezabel había poseído a su bebé y que debía cortarle los brazos para liberarla. En el juicio, Doyle Davidson dijo que sí, ellos creían que las enfermedades mentales son demoníacas. Sin embargo, a pesar de que la familia Schlosser asistía a la iglesia regularmente, no los conocía muy bien. Tras este incidente, el programa de televisión de The Water of Life fue cancelado en todos lados fuera del área de Fort Worth, aunque aún siguen activos en YouTube y otros medios. A Dina se le declaró inocente por insanidad y fue internada en un hospital de North Texas. En el 2008, le otorgaron libertad condicional. Para entonces, John se había divorciado de ella y tenía prohibido tener contacto con Brianna o Kelsey, quienes habían pasado a la custodia del estado. De hecho, la ley le prohibía tener cualquier tipo de contacto con niños sin supervisión. En el 2012, una fotografía de una cajera en Walmart se hizo viral en redes sociales. Dina Schlosser trabajaba en la famosa cadena de supermercados y alguien la reconoció. Horas después de la publicación, fue despedida. A la fecha, se sabe que continúa internada en un hospital de Texas. Si este episodio te gustó, por favor házmelo saber en un comentario. Te agradecería mucho que calificaras el podcast con 5 estrellas y lo compartieras con alguien. Recuerda que los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok están en la descripción de este video. Como siempre, fue un placer acompañarte en esta ocasión. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.